¿Qué es la silla de Fernando? Conversamos hoy en estos encuentros en la Biblioteca del Instituto Cervantes de Dulín con David Trueba y Luis Alegre. Bienvenidos. David y Luis han venido a participar en dos actos. Un homenaje a su amigo Félix Romeo, que falleció el pasado noviembre, y también a presentar la película que ambos dirigieron, La silla de Fernando. Empecemos con el homenaje a Félix Romeo. Cuando un amigo se va, evidentemente deja huecos que son imposibles o muy difíciles de llenar, a mí me gustaría que me contaseis ¿qué huecos ha dejado Félix en vuestras vidas? Pues en este caso, Félix ha dejado un hueco enorme, inmenso, pero además, como ha sido una pérdida traumática absolutamente inesperada, yo creo que no nos acabamos de hacer a la idea de que se haya ido. Cuando se va alguien que tiene 80 y tantos años, al que quieres mucho, y percibes que eso forma parte de la normalidad de la vida, pues lo recibes de una manera. Pero en el caso de Félix Romeo ha sido una especie de pesadilla para todos los que le quisimos, y luego me parece que es una pérdida importantísima para la cultura española, porque era una de las personalidades más originales, más libres, más abrumadoras que existían. Ayer comentabais que una de las reivindicaciones de Félix era el amor, que había que reivindicar el amor y que tenía un grito de viva el amor. ¡Viva el amor! ¿Y vosotros continuáis con ese legado de reivindicación del amor? Sobre todo Luis. Hombre, es muy fácil compartir esa reivindicación, pero lo que pasa es que Félix lo hacía con una vehemencia, una pasión, una constancia y una alegría que eran verdaderamente impresionantes. Él amaba muchísimo el amor, amaba la alegría, amaba la vida, amaba la libertad, amaba la belleza, la cultura, amaba las mejores cosas de este mundo, las mejores cosas de las personas, como todos las amamos, pero él lo hacía con su propia personalidad y con su estilo, que era muy peculiar y muy atractivo y muy divertido, por otro lado. Sí, es que yo creo que existe un malentendido en una cierta parte de la sociedad sobre la cultura, el arte, en el sentido de que tiene que ser algo aburrido, pesado, que provoque una cierta seriedad, una cierta gravedad en las personas tanto que se acercan de fuera como en los que lo hacen. Y Félix, a nosotros siempre tuvimos o compartíamos una misma visión de eso, que es que nosotros nos dedicábamos a estas cosas porque nos daba un enorme placer, nos daba una enorme alegría, nos parecía que lo mejor que podíamos hacer de cara a la sociedad era ofrecer nuestras obras, nuestros inventos, nuestras películas, nuestros libros, nuestra pasión por algo que leíamos, escuchábamos o descubríamos en una exposición. Nunca entendíamos esa especie de relación de la cultura con lo pesado, lo plasta, con la queja. Y él representaba exactamente eso, una vocación de alegría, de placer, de transmitir ese placer a los demás y no tener ningún complejo frente a cualquier otra profesión o a cualquier otra dedicación que a lo mejor tiene una mayor estabilidad emocional o una mayor estabilidad laboral, pero que sin embargo seguramente no puede aportar estas dosis de felicidad que nos daba a nosotros. Y la verdad que en eso él era un militante absoluto y un apóstol de la alegría, de la felicidad, de que había que quererse, tocarse, decírselo y que a la vez había que ejecutar nuestro trabajo como una forma de esa alegría. Y así yo creo que seguimos siendo fiel a eso, no va a ser fácil que nos lo quiten. Y vamos a otro amigo, a Fernando Fernández Gómez. Hicisteis los dos una película, La silla de Fernando, una película que también contabais que se hizo durante varios meses. Bueno, Fernando Fernández Gómez, los que conocen un poco la cultura española, saben que es una de las personalidades clave de la historia de la cultura española del siglo XX desde muy diferentes puntos de vista. Como actor, que es su faceta más popular, digamos, pero también como director de cine, como escritor, como director de teatro, como actor de teatro, como memorialista, como realizador y guionista y actor de televisión. En fin, es una de las personalidades más polifacéticas que han investigado y que han cultivado todas las artes o buena parte de las artes del siglo XX y es una especie de síntesis de todo eso. Entonces, en cada una de esas facetas tiene obras clave, el cine, el teatro, la televisión, la literatura. Pero al margen de eso, y nosotros éramos dos más de los muchos admiradores que tiene y dos de los muchos que reconocen esa importancia de Fernando Fernández en la cultura española. Pero había algo que a David y a mí nos seducía especialmente, como a otros muchos que eran amigos suyos, y es su maravillosa manera de ver la vida y su increíble manera de contarla. O sea, creíamos que había un arte en la manera de contar la manera que él tenía de entender la vida y las cosas que le pasaban. Y creíamos que ese arte solo lo disfrutábamos quienes le conocíamos y quienes disfrutábamos de su amistad. Y se nos ocurrió hacer una película para tratar de transmitir esa fascinación que nosotros teníamos a todos los que vieran esa película. O sea, que retratar ese arte tan peculiar que es el hablar, el contar las cosas de la vida y revelar una manera para nosotros casi revolucionaria de entender el mundo y la vida. Sí, es una película que nos ha dado enormes satisfacciones, ¿no? Porque es una película que seguramente un gran éxito de taquilla no nos habría dado tanta felicidad como nos ha dado esta película por varias razones. Una, porque vemos el placer que provoca en la gente que la ve en lo que al final nosotros buscábamos, que era que se reprodujera las sensaciones de charlar con Fernando, de tener una sobremesa, una larga sobremesa con él, acerca de lo divino y de lo humano. Y luego también porque para nosotros durante muchos años fue un proyecto, una idea con la que fantaseábamos que haríamos, pero que había algo en el pudor siempre también de decir, bueno, una película de un señor hablando, no, no, esto no lo vamos a hacer. Y al mismo tiempo nos decíamos, tenemos que hacerlo porque nos vamos a arrepentir toda la vida cuando Fernando desaparezca de no haberlo hecho. Y la satisfacción de poder ahora al día de hoy decir, lo hicimos, no, no se quedó en un proyecto, no se quedó en una idea, no se quedó en algo de que comentábamos pero no se hizo, sino que se hizo. Y que además llegó él mismo a verlo y significó, yo creo, para él una enorme alegría verlo y para nosotros el día que lo vio, por eso te digo que uno junta todas las satisfacciones y seguramente encontrará pocas cosas de las que ha podido hacer en su vida que le hayan reportado tantas alegrías. Y además gustó mucho, yo hace poco leía una crítica y un crítico os daba un 9 sobre 10 y decía, 9 porque es corta, tuvisteis que cortar mucho material, tenéis material para otra película. Bueno, es que grabamos 20 horas más o menos, ¿no?, de conversaciones con él y claro, para una película convencional y teniendo en cuenta las características de esta película que al fin y al cabo, por muy deslumbrante que fuera, era un ser humano hablando, pues nos limitamos a una duración de 85 minutos, que es una duración de una película convencional. Claro, dejamos mucho material fuera, parte de ese material lo recuperamos en los extras que aparecen en el DVD, pero sí, sí que estuvimos obligados a dejar mucho material fuera. Sí, hicimos un... tuvimos la suerte, ¿no? Fue una película muy laboriosa de montaje porque fuimos también muy exigentes, es una película que exigía no caer, digamos, en que fuera aburrida o fuera pesada para el espectador. Nosotros queríamos que fuera una película que la gente se quedara, como decía el crítico, con ganas de más, ¿no? Queríamos que salieran diciendo, bueno, habría estado una hora más, pero que le produjera ese placer. Nosotros trabajamos siempre desde esa óptica, es decir, la persona que nos regala una hora y media de su tiempo para ver algo que hacemos merece el mejor trato posible. Entonces, el montaje fue muy laborioso, estuvimos bastante tiempo preguntándonos este trozo debe ir o no, vamos a pensarlo porque aquí esto está bien, pero esto se hace largo, etc. Entonces depuramos mucho y dejamos sobre todo muchas cosas fuera de la profesión de Fernando, que no queríamos que capitalizara la película y entonces gracias a que se hizo una edición muy cuidada del DVD pudimos añadir dos horas más de material para esas personas que las hay, por suerte y muchas, que después de ver la hora y media de la silla de Fernando dicen, me gustaría oír más cosas de Fernando sobre esto o aquello y tiene esa posibilidad de verlo ahí. Pero para nosotros la película es así, ¿no? Tiene que ser así, tiene que ser, decíamos siempre al presentarla, que era una película muy espectacular para nosotros porque Fernando era un espectáculo muy difícil de reproducir. Fernando era un malabarista de la palabra, de la conversación y también una persona que en esa película recorre el siglo XX español de una manera absolutamente oblicua, pero seguramente tan esclarecedora o más que muchos libros de historia. ¿Tenéis algún personaje más para poner en una silla, en esa silla o en otra silla? Bueno, es muy difícil porque esa silla es única, ¿no? Lo que sí que tenemos y como nos lo pasamos también trabajando es algún proyecto, Luis y yo, de volver a colaborar juntos y volver a colaborar en un formato que también se puede explotar muy bien las características de Luis como colaborador y su capacidad de ser un gran entrevistador, una persona con una enorme curiosidad, con una enorme capacidad de transmitir confianza. Y sí que de vez en cuando nos planteamos la idea de volver a reunirnos y hacerlo con alguno de esos raros personajes que en España pueden no solo contar algo de sí mismos interesante, sino que también aporten una luz sobre nuestro espacio, nuestro país, nuestra cultura, nuestra forma de ser o nuestra evolución, ¿no? En los últimos años y sí que lo que pasa es que los proyectos al final hasta que no los haces lo mejor es no tontear con ellos, ¿no? Lo de Fernando Fernández Gómez, por ejemplo, era algo que nunca comentábamos, era algo que teníamos nosotros dentro, pero hasta que no lo haces lo mejor no es no comentar. Y además ya sabéis que ahora que estamos en Irlanda, Irlanda es un país en el que se han rodado muchísimas películas, así que incluso a lo mejor hasta venís aquí. Hombre, claro, Irlanda es para nosotros un territorio mítico, aunque solo sea por la gran literatura, la gran música y el gran cine, digamos, que ha dado en primera persona o que ha transmitido a algunos directores norteamericanos. Pero no solo eso, sino que demuestra una cosa que nosotros venimos mucho tiempo insistiendo en España, que es que el gran legado de un país es su cultura, no es otra cosa. No es su economía, que como demuestra es ambivalente y sube y baja, no es, por supuesto, su capacidad militar, no es tampoco su capacidad industrial, sino que el gran legado de un país o su gran personalidad, su gran bandera, es lo que va dejando atrás de cultura. Y finalmente uno visita Irlanda, que ha sido para nosotros un placer, y visitar Dublin y descubre que probablemente la cosa de la que más orgullosos se puedan sentir los irlandeses es de sus poetas, de sus escritores y de la sensación de identidad que ellos le aportan como país, mucho más que muchísimas otras cosas que el mundo de la política o de los medios o de tal, tratan de vendernos como relevante. Pues hablando de Irlanda, hace unos días, escuchando la radio, la pregunta era si alguien se había quedado encerrado en un baño. Y curiosamente no podéis imaginar la gente que llamaba diciendo que sí. Había anécdotas de todo tipo, desde dos horas a cinco horas, hasta un día, y en las situaciones más diversas. Yo me quedé encerrado en un baño de pequeño, ahora que lo dices. Así también. Sí, sí, yo creo que todos tenemos en nuestra biografía un momento que nos hemos quedado encerrados en un baño. Pues a mí, evidentemente, me recordaba tu película, Madrid, 1987, y a mí me parecía curioso que aquí era tema también de conversación. La película, que está teniendo un éxito tremendo, está basada en un hecho real, alguien que te ha contado algo en un baño. No, está basada en una anécdota real de dos personas similares a los que cuenta la película, que se quedaron encerrados en un baño. A partir de ahí, digamos, todo está recreado, inventado, y los personajes son completamente ficticios. Pero sí que es curioso porque también en España mucha gente a raíz de la película me ha contado sus experiencias no solo en lo de quedarse encerrados, sino en las relaciones entre personas de muy distinta edad, en las diferentes relaciones. Y es muy curioso porque las películas generan que la gente te cuente sus experiencias personales, y una de las cosas que más me ha gustado es sentir que la película acompaña a muchas experiencias de la gente, y que hay veces que alguien te dice, eso es imposible, eso no puede pasar, eso no puede ocurrir, y tú mismo dices, si yo te contara solo en estos meses la cantidad de historias que me han contado, más las que tú hayas vivido y te hayan contado similares. Y ya casi para acabar, a mí me encanta el comienzo del libro de Cuatro Amigos, esas cosas que sobrevaloramos. ¿Añadimos algo más a esa lista fantástica? ¿Quitamos? ¿Qué pensáis? Bueno, creo que por desgracia hay muchas cosas sobrevaloradas en la vida. A mí las que más me preocupan son las que amargan la vida de la gente. Porque al final que alguien sobrevalore algo forma parte también de su forma de vivir, es decir, a uno le da importancia a unas cosas y así debe ser. Pero lo que me preocupa es cuando sobrevalorar algo les hace infelices, les amarga la vida. Y en ese sentido creo que los últimos años nos han enseñado que el dinero, por más que nos insistían desde los cuentos y sobre todo los padres, etc., con esas ideas del dinero, pues obviamente se ha demostrado que el dinero no es lo más importante en una sociedad ni en una vida, sino que seguramente lo más importante es llenarla de cosas que te hagan sentir plenos. Entonces sí que es verdad que encuentro cada día más cosas sobrevaloradas y también minusvaloradas al mismo tiempo. Que la gente no se da cuenta de lo importante que es amistad, de lo importante que es transmitir placer a los demás, de lo importante que es tener una cultura, una vida interior que le permita sobrellevar la soledad, que le permita sobrellevar la trayectoria vital, normalmente tendente a la decadencia, etc. Todas esas cosas se les presta muy poca atención o muy poco valor en la vida de las personas y acaban por ser definitivas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en estos encuentros de la biblioteca y hasta siempre. Muchas gracias a ti, ha sido un placer. Hasta pronto. Gracias. Gracias.